Muchas gracias. En primer lugar agradecer a la Organización de Estados Americanos que me haya invitado y a ver a Rex por su amabilidad y a todo el equipo de la oficina de Buenos Aires. Estoy encantado de estar de nuevo aquí. Me ha extrañado que me inviten por segunda vez, pero bueno, dicen que hasta la tercera, ¿no? El tema es, como sabéis, cómo utilizar las tecnologías dentro de la comunicación aumentativa. Sin duda es un tema complejo. Implica cierto aire así un poquito de... No prepotencia, pero sí, intentar sistematizar un área de conocimiento tan amplia realmente es complicado. Pero bueno, yo lo he intentado de alguna forma y espero, digamos, que lo que os voy a presentar os resulte interesante. En España en el año, yo creo que fue el 2001, se hizo un congreso en Valencia que coincidiendo con el año que era el 2001, se llamaba 2001 Odisea en la Comunicación, limitando la película. Realmente, lo estaba yo pensando, si eso lo situáramos hoy, desde luego han cambiado muchísimas cosas. Y han cambiado muchísimas cosas a mejor. Es decir, la comunicación hoy día es fundamental. Yo creo que nunca nos hemos comunicado tanto. No sé si eso implica mayor grado de interacción a nivel significativo, pero sí, la comunicación es un hecho. Entonces, eso lo tenemos a nuestro favor pensando en la comunicación aumentativa. Después también los equipos han mejorado, son más versátiles, son más portátiles. Cosas que hace 2001 Odisea en la Comunicación, pues realmente aquello no era lo que es hoy. O sea que, en principio vamos, si fuera un barco, vamos con el viento a favor. Y lo que hace falta es diseñar las estrategias más adecuadas para que el resultado sea el mejor posible. Yo voy a dividir mi presentación en dos bloques. Por una parte, la definición de comunicación aumentativa. Y por otra parte, las estrategias de optimización. Entrar en el tema de la definición, yo no soy nada propenso a buscar temas filosóficos, porque soy bastante práctico, me parece. Pero me parece que es interesante, porque justo la semana pasada estuve con un grupo hablando de temas de comunicación aumentativa de 22 alumnos y les pasé una encuesta sobre qué era comunicación aumentativa. Eran docentes, profesionales, y realmente la respuesta que obtuve, la verdad, fue bastante sorprendente, ¿no? En el sentido de que parecía que todos no estamos de acuerdo en lo que es comunicación aumentativa. Entonces yo he puesto en el margen derecho las palabras que me parecen claves a la hora de hablar de comunicación aumentativa. Verbal, si algo es verbal, si una comunicación es verbal o no es verbal. Si una comunicación es vocal o no vocal. Si necesita soporte físico o no necesita soporte físico. Si necesita aprendizaje. Y la conclusión final sería que si es comunicación aumentativa. Entonces a este grupo de profesionales, les puse, en la parte de la izquierda lo estamos viendo, les puse si la lengua de señas era comunicación aumentativa. Si el sistema dactilológico, que utilizan sobre todo las personas con sordos cegueras. Si la escritura, si los tableros de comunicación, era comunicación aumentativa. Si el mimo, también era comunicación aumentativa. Si un semáforo, es comunicación aumentativa. Y si el braille, también era comunicación aumentativa. Me parecía que era una forma de entender, porque a veces, y a mí me pasa, estamos hablando de algo y a lo mejor no entendemos todo lo mismo. Con lo cual, el resultado final no es realmente significativo. Entonces, esta encuesta de 22 profesionales, pues dio realmente los resultados que estamos viendo. El resultado vemos que, por una parte, la lengua de señas, hay un 63% que no es verbal y un 30 y algo por ciento que sí es verbal. Y así todo lo demás. Incluso si accedemos a la encuesta, al principio, hace una definición de lo que entendemos por verbal, lo que entendemos por vocal. Verbal, como usa la palabra con significado, bien hablado, signado, también me faltaba ello escrito. No verbal, cuando usa elementos ajeno al sistema lingüístico. Vocal, que se expresa mediante la voz. Y no vocal, que se expresa mediante la articulación de palabras, pero no de forma oral. Entonces, me parecía interesante, al empezar esta charla, que nos pusiéramos de acuerdo que entendemos por comunicación aumentativa. Porque a partir de ahí, quizás se puedan diseñar las estrategias con más seguridad en unos casos que en otros. Yo he tomado ahí la definición de Tamarit y Sotillo, lo he adaptado un poco a las circunstancias. Y me parece interesante, empecemos por la definición que dan estos dos autores. Dice, conjunto estructurado de códigos. Es decir, que la comunicación aumentativa, estamos hablando de códigos. Si hablamos de códigos, quiere decir que es algo que necesita traducción. Un código, la definición, sería algo así como que necesita saber realmente las claves para comprenderlo. Verbales y no verbales. Verbal en el sentido de que sea una palabra. La palabra, como sabemos, sería la primera significación sintáctica de un elemento, con una idea. La no verbal sería que no utiliza el sistema lingüístico. Antes, si recordáis, ponía el semáforo. ¿El semáforo pertenece al sistema lingüístico? Yo creo que no, estamos todos de acuerdo. Que el semáforo es un código, pero es un código no verbal. Lo mismo, si yo ahora muevo mis manos cuando estoy hablando, utilizo comunicación verbal, que es la oral ahora mismo, la presentación visual, y luego utilizo comunicación también no verbal. La siguiente parte sería expresado a través de canales no vocales. Esta es una parte básica de la comunicación aumentativa. Es decir, las personas se van a comunicar no a través de la forma oral, sino se van a comunicar a través de otro sistema, pero no de forma oral. Es decir, no van a utilizar el tracto vocal. Van a utilizar el gesto, el signo, el símbolo gráfico. Hablamos antes, por ejemplo, en la encuesta esta pasábola sobre el mimo. El mimo es un gesto, no un signo, y no tiene el carácter de no vocal. Necesitado o no de soporte físico. ¿Se entiende en ese sentido el soporte físico? Si la persona, además del mismo individuo, necesita algo externo. Por ejemplo, las personas sordas que utilizan la lengua de señas no necesitan ningún soporte especial, son ellos mismos los que son el elemento de comunicación. Necesitan un aprendizaje, necesitan un control motriz para hacer los signos correspondientes, el signado, pero sí, desde luego, no necesita ningún elemento externo. El braille, por ejemplo, que lo ponía anteriormente, supongo que pensáis también que necesita un soporte. Es decir, el braille necesita un soporte donde tiene la información. Ese soporte, como sabemos, puede ser papel, pero también hay elementos digitales, como puede ser digitales, pero también, sobre todo, elementos mecánicos, como son la línea braille, con los ocho puntos del braille, donde se manifiesta de alguna manera el braille, pero necesita un soporte. Los sistemas pictográficos, las láminas, pues necesita también soporte. Mediante proceso específico de instrucción. Eso es muy importante. Vamos, todo lo que estoy diciendo es importante, cada una de las palabras, pero que realmente es significativa porque va complementando y de alguna manera nos va definiendo. Mediante proceso específico. Por ejemplo, veíamos el mimo, entre la diferencia entre el mimo y la lengua de señas. Yo creo que claramente entre uno y otro es que el mimo no necesita proceso de instrucción. Es decir, entendemos, si es un buen mimo, claro, si es un más mimo, alguien nos tiene que explicar qué está haciendo, pero si es un buen mimo, lo que hace lo debemos de comprender fácilmente. La lengua de señas no, la lengua de señas es un idioma y necesita todo un proceso de aprendizaje. El tema del proceso específico de instrucción, el otro día me comentaba una persona, cuando hablaba de este tema, que me decía que las personas sordas, los niños sordos que crecen como familia, sus padres son sordos, que no necesitan proceso de instrucción para aprender la lengua de señas. Yo lo entiendo en el sentido, yo sé que todo esto siempre es bastante resbaladizo, yo lo entiendo en el sentido del habla, por ejemplo. El habla en las personas oyentes y hablantes se aprende de forma natural, se aprende en el contexto familiar. Después viene el problema de la escritura, por eso surgen los problemas, como sabemos, porque se cambia la codificación y la información. Yo entiendo que la persona, aunque nazca en una familia de personas sordas, no es que necesite un proceso específico, pero sí va, lo mismo que la persona oyente, en el proceso de maduración dentro de la familia, va aprendiendo a hablar en función de que le van corrigiendo y tiene elementos naturales que le van siendo de modelo. Esos modelos son los que al final te forman la forma de hablar o te forman la forma de hablar. Pero, en fin, me pareció interesante el planteamiento sobre si las personas, los niños sordos, tenían este proceso específico. Siguiendo con esta definición, por sí solo o en conjunción. A mí esto sí me parece muy interesante. Yo creo, si somos docentes o personas en general, la pureza en cualquier cosa me parece que es peligroso, que es delicado. Todos somos una mezcla de todo. Sin perder rigor, yo pienso que la comunicación se debe dar lo antes posible. Hay que hacerlo, pienso que algo, minuto que pasa, minuto que la persona pierde la oportunidad, no solamente ya de comunicarse con los demás, que es importante, sino que pierde también comunicarse con sí mismo, puesto que cuando nos comunicamos con los demás, nos estamos comunicando con nosotros mismos, estamos interiorizando todo el proceso del lenguaje, estamos construyendo nuestra personalidad. Entonces, el tema que a veces pasa en algunas familias, de esperar a que el niño hable y no poner antes ningún remedio, ningún tema de comunicación, pues pienso que quizás, al menos por los estudios que hay, que quizás no sea lo más adecuado. Entonces, es muy recomendable que los sistemas sean complementarios. Es decir, no hay por qué, si una persona utiliza, por ejemplo, el tablero de comunicación, pues a la vez también puede utilizar signos de la lengua de señas. De hecho, la tendencia sobre la comunicación total de Schaeffer o la comunicación de diferentes tipos de autores, ahí hablamos del bimodalismo, me parece un tema muy interesante. Me acuerdo perfectamente de una compañera de la Universidad de Córdoba, que por un problema que tuvo de garganta, pues no podía ya comunicarse oralmente, pues claro, a la edad adulta es complicado aprender la lengua de señas, sobre todo también porque su entorno no estaba familiarizado con el tema. Entonces, el bimodalismo, como sabemos, es una parte del lenguaje oral y otra parte del lenguaje signado, en el bimodalismo lo que manda es la lengua hablada, es decir, lo que manda en el sentido de que es lo que va indicándonos el camino. Entonces, esta persona, a través del bimodalismo, consiguió tener con su familia una comunicación bastante acertada. O sea, que es un sistema de comunicación que pienso que para los oyentes nos facilita bastante poder incluirnos dentro del mundo de las personas que utilizan el sistema de señas. Lo mismo que la palabra complementada, que también facilita, digamos, la comprensión, sobre todo, de la lectura labial por todos los aportes que ofrece cuando se está comunicando a las personas. Pienso que son todos ideas para que la comunidad sorda y la comunidad hablante pues seamoslo más fácilmente incluido. Yo sé que todos estos temas crean mucha polémica y crean, pero en fin, yo lo digo con toda cordialidad en el sentido de que contra más cerca estemos todos, contra más mezclados, sin perder el rigor, pues pienso que esas cosas facilitan después la comunicación. Bueno, pues yo ofrecía esta definición general que me parece, a mí me gusta, posiblemente se pueda mejorar y se pueda añadir algún aspecto interesante, pero me parece que define lo que es comunicación aumentativa y lo que no es. A la comunicación aumentativa se le llama también a veces comunicación aumentativa y o alternativa. En la práctica se intenta ya hablar solo de comunicación aumentativa, sin decir la palabra alternativa, simplemente por un tema práctico, de los nombres largos son difíciles de decir, a veces nos confundimos también y a veces también hace creer como que este tema es algo un poquito exotérico, en el sentido de que es algo muy especial y simplemente son personas que necesitan apoyo, hay que dárselo porque no tienen comunicación oral, que hay que enseñar el proceso, que hay que diseñarlo y adelante. Si buscamos palabras extrañas pues siempre pienso que para muchas personas se pueden sentir retraídas. Se llama comunicación alternativa cuando sustituye totalmente al habla, como es la lengua de señas, el braille o el morse. Y comunicación aumentativa, pues los sistemas complementarios, el bimodal, los sistemas pictográficos, la palabra completada. Yo he puesto ahí el caso de Vanessa, de ocho años, con discapacidad intelectual, con buena comprensión del lenguaje, que tiene dificultades para utilizar el habla. Entonces Vanessa lo que hace es utilizar la lengua de señas y también utiliza los tableros. Es una cosa complementaria una de otra. También a veces se utiliza con personas dislésicas, la figura del signar algunas palabras le ayuda a veces a comprender los textos que no son escritos. Entonces hay un sistema curioso porque la lengua sin nada, por ejemplo, de la lengua de las personas sordas, para una persona sorda es alternativo y para personas dislésicas es aumentativo. Entonces las clasificaciones muchas veces no se cumplen exactamente. Yo creo que todos tenemos una idea general de por dónde vamos. Entonces yo lo que voy a tratar en esta pequeña charla es algo que creo que se circunscribe bastante a Julia, una chica colombiana, que es voy a tratar de personas que utilizan tableros de comunicación sobre todo bien con pictograma, con fotografía o que utilicen tableros silábicos o cualquier tipo. Entonces me voy a circunscribir a ese aspecto. Sobre todo desde el punto de vista tecnológico por la ayuda que supone el utilizar tableros de comunicación y utilizar sobre todo el tema de las tablets o de los celulares que realmente es una revolución dentro de la comunicación aumentativa. Hasta hace unos años había que comprar caros comunicadores difícil de transportar y sobre todo que no tenían algo muy fuerte que tienen los celulares o las tablets que es la conexión a internet. Cualquier persona que tenga dificultades de comunicación pensemos en un adolescente lo que quiere es comunicarse con sus amigos. Entonces tenemos ahí algo donde empezar a tirar a tirar para llegar hasta donde queremos. Entonces eso hasta ahora con los comunicadores no se podía hacer ahora con las tablets y con los celulares entonces podemos a partir de ahí ir intentando ver hasta donde hasta donde podemos llegar. La definición yo creo que ya estamos más o menos de acuerdo. Vamos con la estrategia de optimización. Forzosamente ofrecer una estrategia de optimización de algo tan complejo como es la comunicación es un poco atrevido. Quiero decir yo lo hago con toda modestia en el sentido de que lo que yo creo y más que nada quizás efecto didáctico ofrecer en esta charla aquellos aspectos que me parecen más importantes pero que no tiene por qué ser no es así exactamente pero sí creo que nos puede ayudar a discutir algunos temas después si queréis la parte de debate. El primer punto que he puesto ahí es evaluación dinámica y reforzadores. La idea que creo que compartimos todos es que hay que saber de dónde partimos. Es decir si vamos a utilizar la comunicación aumentativa con una persona lo primero que tenemos es conocer a la persona y no solamente ya a la persona sino a la familia y no a la familia sino a la escuela y no a la escuela sino al barrio. Es decir la persona se educa y se comunica en un entorno no podemos construir cableros o sistemas de comunicación ajeno a la realidad del individuo sería algo fundamentalmente daría lugar al fracaso. Después he puesto el siguiente punto construir las láminas de comunicación y voy a mostrar algunos recursos seguramente muchos de vosotros los conocéis que nos pueden ayudar a construir las láminas. Afortunadamente cada vez hay más productos cada vez hay más desarrollos para construir láminas de comunicación con tableros con celulares y creo que en ese sentido pues van saliendo nuevas versiones. Después hablaré del tema de las rampas es decir podemos diseñar podemos partir de la realidad que sería la evaluación dinámica y reforzadores construir unas láminas que de acuerdo con las características del individuo les pueden ayudar pero el siguiente paso es cómo accede a esas láminas si es un tablero una tablet estamos pensando siempre con el dedo señalar pero hay personas que no pueden señalar con el dedo hay personas que necesitan algún tipo de rampa algún tipo de ayuda porque no puede comunicarse porque tiene una dificultad no ya de tipo de que no pueda emitir hablas sino que además tiene una dificultad también de movilidad hablaremos del tema de las rampas digitales el tema de las rampas digitales conecta con otra charla que di sobre el tema de los modelos en anillos porque precisamente se soporta sobre lo mismo y más o menos la idea de forma así simple lo que se basa en lo siguiente y es los individuos en general de forma muy simplificada y esquemática nos movemos como en tres anillos un primer anillo que es el anillo de la accesibilidad es decir la facilidad que tienen los medios para acercarnos a él por ejemplo este edificio pues tiene facilidad para que tú puedas venir y entres en el edificio sería un tema de accesibilidad sería el tema de las rampas digitales los gadgets y poner amplificadores de pantalla si no puede distinguir bien la tablet o no puede distinguir la pantalla de la computadora ponerle un teclado alternativo si no puede manejar el teclado habitual ponerle un switch es decir ese tipo de dispositivos sería la accesibilidad pero claro no es suficiente que algo sea accesible sino que además debe ser usable yo diferencio a efectos didácticos entre accesible y usable usable quiere decir que el producto yo lo pueda utilizar porque tiene calidad yo puedo venir hoy por ejemplo a esta charla es accesible he venido pero luego si la charla que se da no me interesa por el motivo que sea eso es accesible pero no es usable yo lo que me han contado lo que he podido compartir con los demás no me resulta interesante por mi trabajo si me resulta interesante pues entonces además de accesible es usable también y la última que sería la parte correspondiente al último anillo que sería el tema en este caso de la comunicación cuando hablamos de comunicación aumentativa hablamos también a veces se distingue entre tecnología de alto nivel y tecnología de bajo costo o de bajo nivel a mí más que llamarlo de bajo nivel yo le llamaría ayudas técnicas puesto que la tecnología implica ciencia detrás y a veces la ayuda técnica es simplemente un licornio no implica un desarrollo científico detrás pero bueno tampoco entonces muestro ahí una serie de dispositivos se ve un switch se ve una serie de elementos vemos como hay un refuerzo de la parte visual con la parte auditiva y la parte táctil que me parece muy interesante son recursos de bajo costo y que hacen muchos docentes en muchas escuelas con mucho sacrificio con mucho esfuerzo sobre todo con mucha imaginación lo hacen el siguiente tema también pues a través de switch yo he traído aquí alguno pues a través del switch y las adaptaciones del mouse que después veremos cómo se hace podemos conectar un switch que es simplemente un movimiento voluntario lo podemos conectar mediante un mouse que hemos hecho aquí una adaptación muy sencilla como sabemos los ratones tienen dos bueno pueden tener más botones pero en principio tiene dos botones principales el izquierdo y el derecho entonces esto simplemente es un botón un clic como el interruptor de la luz entonces lo único que podemos hacer es lo que hacemos es lo abrimos de ahí sacamos un pequeño cablecito y conectamos aquí esto lo conectamos aquí y con un switch luego veremos cómo funciona es un sistema muy barato y no trae ningún problema ahí vemos una docente capacitándose adaptando unos switch en 10 o 15 minutos se puede hacer fácilmente y es de bajo coste entonces el último elemento que es el más complicado pues el aprendizaje espontáneo y la comunicación interactiva que es donde queremos llegar que no es fácil bueno empecemos con la evaluación la evaluación dinámica y los reforzadores la evaluación como simplificando también se puede hablar de una evaluación estática y una evaluación dinámica pero eso en general yo creo que nos pasa a todos cuando tenemos chicos en el aula y queremos trabajar con ellos podemos tener un informe de evaluación del psicopedagogo o del equipo profesional correspondiente pero yo creo que a ninguno nos gusta nos satisface aquello porque eso nos dice lo que no es capaz de hacer es decir nos dice que tiene estas características pero lo más difícil es saber a dónde podemos llegar entonces la comunicación hay que intuir que hay algo detrás de ese informe de ese estado estático entonces se trabaja sobre todo en el tema de proceso la Marta Snell y su equipo de la Universidad de Virginia hace unos estudios muy interesantes al menos a mí me lo parece sobre el tema de la evaluación en proceso la evaluación dinámica que es intentar hasta dónde se puede llegar esa persona no solamente lo que es sino lo que puede llegar a ser entonces tiene distintas fases hace una fase de vídeo sobre todo participa mucho la familia con la idea de ir enfocando el tema hacia dónde podríamos llegar con esa persona en temas de comunicación y en general yo creo que también ahí vemos a Nelson chico uruguayo donde vemos lo importante que en su desarrollo con CREATICA con la institución educativa que lo ha ido atendiendo y su familia cómo ha ido con ese grupo de apoyo mejorando su comunicación es fundamental el tema del grupo de apoyo para mejorar la comunicación en general este es un José Luis en España que tenía dificultades de comunicación también estaba en un centro de formación profesional estudiando administrativo y bueno sabemos que las leyes pues como se hace en papel es fácil de escribir después las leyes cumplirlas es un poquito más complicado pero bueno cuando vino la situación que vino pues entonces pidieron ayuda los docentes porque veían que tenían un chico que no tenía comunicación estaba matriculado porque tenía derecho a matricularse pero no se habían organizado los servicios para conseguirlo o se habían organizado pero no eran entonces estamos viendo ahí un trabajo en equipo se creó un grupo de apoyo en el que yo participé modestamente y fue interesante porque estaba la persona estaba también el docente estaba el director del colegio estaba su familia estaba el equipo de equipos psicopedagógicos es decir nos reunimos todos y creo que ese intento hace un trabajo que creo que al final dio bastante buen resultado ¿no? el otro aspecto importante es el tema de los reforzadores si vamos a trabajar con una persona que tiene dificultades de comunicación tenemos que buscarle incentivos para que la comunicación sea lo más efectiva posible porque requiere un esfuerzo entonces si requiere un esfuerzo añadido tenemos que conocer muy bien a la persona si conocemos a las familias si conocemos su entorno a la hora de diseñar los tableros de comunicación pues podemos ofrecerle información que le facilita aquí por ejemplo tenemos el objeto he puesto arriba galletas saladas ¿no? si la rechaza si no tiene ninguna reacción si intenta alcanzarla protesta cuando se la quita muestra señales de placer la toma otra vez me parecía muy interesante porque si conocemos realmente la realidad cuando vayamos a ofrecerle algún tipo de reforzador pues puede ser que el reforzador sea precisamente que esté en la columna de que no le gusta ¿no? o lo rechaza entonces todos esos aspectos que parece tan fácil como una persona que tiene dificultad de comunicación no nos lo va a decir lo comprenderemos al cabo de un tiempo o porque la familia nos dice que no le gusta el arroz con leche por decir algo entonces no nos empeñemos en algo que realmente a él le molesta ¿no? aquí he puesto otra lámina de un colegio de Madrid y vemos me parecía interesante muy sencilla pero muy potente en el sentido de trabajar las rutinas diarias no hace falta que sea solamente tableros pueden ser hay muchísimos elementos añadidos que puede llevar la misma persona como una pulsera con su agenda o una pulsera con los diferentes elementos ¿no? simplemente que nos sirve en este caso es el menú el primer plato el segundo y el postre también que si lo miramos con detenimiento pues la verdad es también alimentado porque alubias blancas salchistas y patatas fritas pues da la impresión que son chicos con un índice de proteína bastante alto ¿no? en fin me parecía interesante porque son cosas cotidianas la comunicación mentativa aunque tenga este nombre tan así amplio se dedica a las cosas fundamentales a la parte de de la parte fisiológica de las personas y la parte de comunicación son cosas muy muy elementales muy muy inmediatas ¿no? aquí he traído este tablero de comunicación como un ejemplo este es un tablero está hecho con plafón que es un clásico dentro de la comunicación mentativa quizás sea el primer tablero de comunicación que se hizo al menos en España fue el primero que utilizamos de gratuito de pago si había ¿no? de pago sobre todo norteamericano si había del programa del soft se llama plafón es de Jordi Lagares que que yo creo que le debemos mucho ¿no? a su trabajo entonces vamos a cargar la lámina que él tiene aquí está la lámina principal esta es la lámina principal que tiene aquí viene expresiones personas animales plantas juegos y deportes preguntas aquí viene una serie de núcleos que luego a su vez se pueden ir separando por ejemplo si le damos a personas se va la lámina porque las láminas se construyen con categorías se va a la categoría principal y de ahí se va a las otras categorías luego con la tablet iremos también algunos programas y veremos cómo cómo funciona fijaos que la parte superior son son figuras muy ilustrativas y en la parte inferior son más abstractas posiblemente esté entoblada del bliss y el de arriba pues me recuerda no exactamente el SPC ni el ARASAC pero recuerda bastante aquí me parece interesante cómo funcionaría con el switch y con el adaptador lo que hacemos es conectamos aquí que se vea conectamos el ratón a la entrada de la máquina luego el switch lo conectamos aquí vamos nunca ha funcionado pero supongo que hoy funcionará lo conectamos aquí y aquí hay una opción de control que es control por barrido automático entonces se van iluminando las filas y la persona lo que tiene que ir se gradúa la velocidad el sistema de barrido puede ser muy diferente unos de otros y lo que se hace es la persona que lo va a usar espera al momento entonces cuando llega al momento por ejemplo que quiere chico presiona mira ha funcionado presiona la emoción del directo lo iba a grabar pero digo no mejor vivo la emoción cuando llega chico espero que llegue allí y se escucha la voz sintetizada este es un sistema de barrido con un solo movimiento voluntario en las computadoras de sobremesa es fácil encontrar sistema de barrido en el tema de las tablets para Android todavía no tenemos sistema de barrido que funcione bien para iPad si existe pero vale un poco caro vale sobre 200 euros una cosa así entonces todavía tenemos que esperar simplemente le da ya os dije es a la voz sintetizada pues mostraba esto para que veamos el sistema de barrido de una lámina le digo que la lámina puede ser como la que estamos viendo puede ser de tipo ortográfico silábico la que queramos vamos con el segundo paso construir selección de símbolos es decir que símbolos elegimos como comentaba anteriormente el elemento fundamental es conocer el entorno en el que se desarrolla la persona entonces la selección de símbolos hay una base de datos que supongo que muchos la conocéis que es la de Arasac que es del gobierno de Aragón que hasta también hasta hace muy poco pues los símbolos para conseguir los pictogramas había que comprarlos y durante un tiempo me acuerdo durante un tiempo el gobierno de Cataluña compró lo del SPC de Mark James Johnson lo compró en catalán y claro los que éramos amigos teníamos contacto pues al final los conseguíamos y teníamos todos los chicos de España aprendiendo catalán utilizando los sistemas de comunicación aumentativa pero en fin ya con el tema de los pictogramas de Arasac pues ya esto es gratuito es libre abierto con lo cual se puede utilizar sin mucho problema entonces lo que podemos hacer con las láminas son las láminas de comunicación que antes he mostrado una esa grande que se veía que le podíamos dar las agendas visuales que también otro recurso interesante y luego los procesadores visuales si queréis de procesadores visuales os voy a enseñar uno el AdaPro no precisamente porque no es el procesador visual más potente que ofrece cuando escribimos un texto aparece la correspondencia en pictogramas pero si ofrece algunas ventajas que me parecen importantes es más potente por ejemplo el AraWord es más potente que este porque además últimamente ya tiene otras funcionalidades que yo creo que lo hacen más potente pero este tiene algo que me parece muy interesante esto está desarrollado por el gobierno de las Islas Canarias un proyecto conecta digamos las dificultades de comunicación con las dificultades de los chicos con dislesias y me parece interesante porque ofrece una herramienta de verdad bastante bastante creativa voy a entrar voy a mostrar un poco en la parte esta de la izquierda aquí a la izquierda nos ofrece la posibilidad si hoy pongo yo hoy hoy es lunes me va apareciendo conforme voy escribiendo me va apareciendo lo que voy escribiendo hay una correspondencia entre la escritura todo esto es software gratuito va a escribir una correspondencia entre la escritura pictográfica y la escritura de sistemas tradicional si le quito aquí pues me quita con lo cual tiene la oportunidad de que yo se lo dé de pictograma y lo tenga que sacar en la lectura hoy es lunes o al revés ¿y también puede la persona que lo usa colocar los pictogramas y obtener el texto? colocar el pictograma y obtener los textos no, eso no lo hacen después del pictograma no tú le puedes escribir y quitarle el texto primero escribirlo y quitarle el texto eso sí aquí termina las T por eso decía esta parte interesante la parte de los teclados virtuales es porque facilita sobre todo si queremos trabajar con una lectura global una escritura globalizada en los textos te permite que aquí abajo en la parte inferior tú puedas poner palabras completas con significado de tal forma que si presiono por ejemplo buenas tardes automáticamente me pone buenas tardes completo con lo cual está facilitando de alguna forma la escritura el otro teclado virtual tiene dos tipos este de la fruta pues ya lo que hace es tú le puedes meter un dibujo y alrededor aparece una serie de objetos que aparecen en el dibujo entonces tú dices higo ¿no? pues si hay higo además de aparecer la palabra arriba higos aparece en color azul porque es correcto y de alguna manera lo que va buscando el docente y el que ha hecho el programa es que haya correspondencia que haya secuenciación que haya categorización se diferencia la semántica ¿no? luego esto se cambia el color para que tenga más contraste y el último este que según el manual pensado con chicos de islésica lo que hace es que las consonantes que suele tener mayor nivel de confusión como es la B la P la D y la Q cuando lo escribes cada una te sale de un color es decir que la B te sale verde marrón ¿no? burro burro gracias la P de pez ¿no? te sale en azul el dinosaurio te sale en verde es decir la D entonces ahora cuando escribamos vamos a escribir por ejemplo burro ¿no? por decir algo burro ah porque estoy con la esperate tengo que pasar pero esta vez es que no le he dado efectivamente aquí está burro ahí está pelota por ejemplo ¿no? es que estoy con un momentito tengo que quitar yo tengo que quitar el negro aquí está y activar esta opción activar esta opción bueno debe salir en cada color no lo distingo bien pero debe salir en cada uno de color a lo mejor es que cargue un programa o cualquier cosa entonces este es un procesador de texto que nos puede lo podemos utilizar para mejorar esa comunicación que queremos por escrito ¿no? estos son muchos de las tablets de los sistemas que hay para construir tableros de comunicación si queréis ahora voy a conectar la tablet os voy a mostrar algunos quito la conexión la idea es que se puede trabajar el alumno con el docente o el alumno puede trabajar con otro alumno que sí conoce la escritura entonces lo que se trata es de que una persona va a entender el pictograma y otra persona va a entender el texto en ese sentido es decir el que no tenga no tenga la escritura con el otro pero va a ver que el dibujito ese corresponde a esas letras que no entiende las sílabas pero sí sabe el dibujito de las letras no sé cómo decirte por eso se hace así pero es muy interesante tomamos la tablet voy a ver por ejemplo el araboar el araboar que también es gratuito funciona con android tiene dos opciones una es esta que es el araboar constructo que es para construir los tableros se definen las columnas y la fila dándole en esta parte inferior y luego cuando queremos buscar un signo por ejemplo un pictograma pues le damos para acá ¿qué pictograma queríais buscar? comer 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 se nota la hora le damos aquí comer y le damos aquí y ahora automáticamente la ventaja que tiene este programa es que automáticamente se conecta con la base de datos del ARASAC yo no tengo nada aquí guardado le doy a la lupa a la búsqueda efectivamente efectivamente y automáticamente me sale lo que hay en el ARASAC ahora mismo si la tiene lo hace así si no la tiene ahora explico cómo se hace si no tienes conexión ahora hago clic aquí la pongo por ejemplo vamos a suponer que quiero ponerlo aquí ahí lo pongo si como tú dices no tengo conexión hago clic he hecho clic no sé si se ha visto he hecho clic puedes ponerle el nombre y subirte una imagen la tienes que cargar primero o si quieres puede hacer una foto también claro puede sacar en el momento la foto por ejemplo un chico puede sacar foto de su perro efectivamente yo voy a sacar una foto vuestra aquí está ya está la foto efectivamente si tú vas a hablar de casa por ejemplo pues le hace una foto a su casa o si va su amigo de la familia y lo puedes simplemente subir después la posibilidad de grabar la voz dándole a play aquí grabarías la voz correspondiente una vez que ya tienes la lámina le da a aceptar le doy a aceptar la guardas y con la otra opción del programa pues la tendrías este es el araboa vamos a ver otro de tablet que también me parece muy interesante que es el PistoDroid de esta también es gratuito entonces presiono sobre aquí quiero beber chocolate quiero jugar y aquí tiene la posibilidad dándole aquí en la parte de la derecha de configurarlo este es un programa más potente que el araboa en el sentido que permite incluirle categorías subcategorías que el araboa al menos la versión actual yo creo que no lo permite entonces le doy aquí a gestor de pictogramas te salen todos los pictogramas y tú puedes decir cada uno de esos pictogramas y luego si le das a la rueca esta de configuración ya puedes decirle si va a ser una categoría o no dentro de qué categoría lo va a incluir el color del marco es bastante flexible esta es una versión que han sacado hace poco y me parece que está bastante bien sí Pisto escrito PistoDroid PistoDroid con D D-R-O Droid ¿Puedo grabar? ¿Puedo grabar la contención? sí, sí para mí sí los que son estos que están dando que son para tablet ¿pueden ser utilizados para portátiles? este sí me parece que sí tiene versión la idea de todos los fabricantes es que sean portables es decir que sea utilizable en cualquier tipo de soporte esa es la idea que tiene si a lo mejor hoy perdona que te interrumpa si a lo mejor hoy no lo es no quiere decir que más lo van a intentar lo intentan por todos los medios este por ejemplo con Android para un celular que tenga Android te funciona perfectamente sí, sí y bueno iba a decir una cosa aquí de en la configuración una cosa que es interesante aparte del sistema con síntesis de voz sin síntesis de voz la selección de modo de reproducción que puede ser que cuando yo presiono quiero comer cuando presiones quiero diga quiero y luego cuando diga comer comer o que espere a construir todas las frases también puede ser interesante si queréis hay un campus virtual que se llama campus.capacidad.es campus.capacidad.es si queréis yo creo campus.capacidad.es yo creo un grupo que si queréis se llama comunicación aumentativa o charla de la OEI lo que creáis y ahí puedo subir la documentación de la charla incluso la misma presentación si la queréis yo la subo y ahí aparte podemos seguir manteniendo comunicación además de la de la charla de ahora mismo si os parece bien bueno pues me quedan muy pocos minutos ya como para cerrar un poco el tema de forma muy breve lo que queremos es conseguir el último eslabón que hay ahí lo de aprendizaje espontáneo y comunicación interactiva es complicado es complicado la verdad conseguir que la comunicación sea espontánea cuando se utilizan tableros de comunicación requiere de las personas que están a su alrededor que se adapten a la que tengan paciencia que comprendan a la otra persona la necesidad que tiene es como cuando nos acercamos también a personas que a lo mejor tienen determinado tipo de enfermedad por llamarlo así porque la discapacidad sabemos que no es una enfermedad pero sí que necesitamos cierta acomodación entonces ahí he puesto la parte de vuestra izquierda una fase que no la voy a desarrollar porque no va a dar tiempo pero sí como una idea trabajar primero la intención comunicativa el primer elemento la intención comunicativa en el sentido conectado con la evaluación dinámica y es curioso también aquí hay un video donde yo os pregunto si esta persona tiene intención comunicativa y vosotros me contestáis que no ya lo hago entonces porque a veces la imagen de algo puede dar idea de lo que está sucediendo no es exactamente está debajo bueno es una persona que está señalizando entonces a mí me parece al menos viendo el video que no hay intención comunicativa es decir va pulsando como podía pulsar cualquier otra cosa entonces aparentemente puede dar la impresión que está ocurriendo que ella quiere mostrar algo sin embargo yo creo y me parece que viendo al menos el video pensamos que quizás no sea así bueno aquí si hay intención comunicativa esto de un un chico de Chile con un reforzador no sé si este también va a aparecer detrás no sé si tiene sonido no yo creo que no tiene sonido cuando le entrego una tarjeta le da el reforzador de la comida tarjeta reforzador de la comida va buscando un objeto que intermedie que no sea directamente la comida sino que sea un objeto que le produzca digamos la necesidad de comunicarse aquí hay otro el moldeamiento se utiliza sobre todo en el sistema con los PEGs las pirámides momentito parecido al mismo metodología anterior ¿no? la persona que está detrás del paciente por llamémoslo así de la persona que está que está en el tratamiento le entrega el objeto una vez que le entrega la tarjeta fijaos que instintivamente intenta alcanzarlo ahora lo veremos se lo retira hasta unos segundos no tiene que tomar la tarjeta y todo eso son procesos para trabajar la intención comunicativa el tema de las causas efectos de los juguetes la comunicación si tuviéramos que hacer una línea tenemos comunicación intencionada y comunicación no intencionada la comunicación no intencionada sabemos que el individuo por estar vivo por llamarlo así tiene alguna relación con el ambiente aunque no sabemos exactamente si los movimientos que realiza tiene alguna trascendencia estaríamos dentro de las salas multisensoriales y todo ese tema no se trabaja con terapia sino se trabaja simplemente con algo más fisiológico luego tenemos la comunicación intencionada que a su vez puede ser simbólica y no simbólica el tema este de los juguetes se suele llamar no simbólica algunos le llaman prelingüística nosotros trabajamos con la comunicación aumentativa este es un programa muy conocido que es el Sandwiches que no voy a entrar en él porque no da tiempo pero podéis tener acceso a él de un hospital británico y es muy interesante porque trabaja desde simplemente ve la reacción de la persona sin hacer ningún tipo de movimiento voluntario hasta que llega a trabajar con un sistema de escáner entonces me parece muy interesante bueno y aquí hablo de Simona que tiene nueve años y que contea el trabajo realizado con el Sandwiches sobre todo el tema de los colores que es tan importante para provocarle o no provocarle situaciones en las cuales ella manifestaba más interés por comunicarse o menos después de la la intención comunicativa podríamos trabajar el tema de la discriminación de imágenes que no da tiempo a entrar pero bueno es una propuesta están los pistojuegos que eso está en internet podéis acceder y ver cómo funciona muy interesante con figura con fotografía el siguiente paso podría ser así como estructurar las oraciones aquí he puesto una de sistema manual esta la detrás va eligiendo los símbolos sistema de carpeta que lo podemos hacer tanto de forma manual como con la computadora y por último estaríamos en el tema de comentar que sería el último eslabón dentro de lo que podría ser la comunicación es decir empezar por cosas muy sencillas hasta el final si queremos alcanzar el aprendizaje espontáneo pues conseguir de alguna manera llegar a la fase ya de que la persona ya comente que tenga iniciativa que es lo más complicado el objetivo final pues por mi parte de acuerdo con el tiempo y eso vamos no sé si habrá resultado o no interesante no sé si ha sido muy muy rápido muy breve o muy tal pero bueno ahí está si queréis hacer alguna pregunta algún comentario o algo pues encantado tenemos un aplauso gracias